Gracias al auspicio de Scott, Escuela de Operadores Profesionales, Max Red, impresión y diseño de alta calidad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de En Contexto aquí por Televisión Católica Los Encuentros. Estamos iniciando la semana y es un gusto tenerles nuevamente con nosotros. Como lo habíamos anunciado, ya estamos con nuestro primer invitado de hoy, el doctor Enleyes Diómenes Rodas, con quien vamos a analizar un tema que viene impulsando desde hace varios años, como lo es un túnel que una la ciudad de Zamora y Loja. Doctor, primeramente, gracias por acompañarnos en este espacio. Muy amable, gracias por la invitación para compartir con usted ciertas experiencias, ciertos conocimientos, ciertos proyectos que prácticamente los tengo yo, dando gracias a Dios que me ha regalado este tiempo de existencia y poder dejar algo haciendo en el transcurso de nuestra vida, que quede como un legado para mi familia y la juventud y, por qué no decirle, para nuestra hermosa provincia. Doctor, usted viene evocando ya por mucho tiempo por un túnel que uniría a Zamora y Loja. Incluso realizó una recolección de firmas. Algunas personas le han apoyado, otras no. Dicen que es un proyecto que no es viable. Pero, ¿cómo nace en usted esta iniciativa de poder proponer la construcción de este viaducto? Paul, en verdad que narrar la historia, como decía, narrar la historia de Zamora, yo la estoy haciendo poco para hacer conocer cómo fue. Y aquí el proyecto del túnel, ¿de dónde nació? Nació de una idea que me permitió el doctor Franklin Delgado cuando fue prefecto, desempeñaba las funciones de prefecto. Yo le había hablado porque yo soy un apasionado al turismo. No solo es hablar el turismo, no solo decir turismo, el turismo. Yo fui asesor de la Cámara de Turismo y en ello nosotros trabajamos y Anzaza tiene el privilegio que conseguimos hacer la Cámara de Turismo para trabajar por el turismo. Zamora tiene una belleza, no solo Zamora, toda la provincia tiene una belleza en el sentido turístico, porque tenemos montañas, tenemos cascadas, tenemos ríos, es decir, tenemos belleza para poder fomentar el turismo. Miren que las lagunas del compadre están dentro del límite de los cantones Palanda con Zamora. Pero esta laguna los compadres, ¿quién la aprovecha? Es Loja. A través del Ministerio del Medio Ambiente, pues, ellos tienen el sendero hacia la laguna del compadre entrando por Cajanuma, que ese es el turismo y ahí aprovecha Loja. ¿Cuánta iniciativa de acá de Zamora? Es decir que acá de Zamora, pues, no ha habido, no hay las autoridades que tomen esta idea, este sentido de impulsar el turismo. Que sería municipio, Ministerio de Turismo, los encargados y Consejo Provincial llamados a impulsar. Por eso le dije, yo conseguí del doctor Franklin Delgado el apoyo, porque le decía, conversamos como amigo, mira, Franklin, aquí tenemos la laguna del compadre que es un archipiélago, pasa de las 100 lagunas entre grandes y pequeñas. Entonces, él supo apoyar y que, pero yo tuve que hacer la gestión del Ministerio del Ambiente en Loja para que nos permita, porque para mala suerte Zamora. ¿Por qué Zamora con Zeta? Pues, la administración del Parque Pudocarpos del 88% que tiene el Parque Pudocarpos, territorio del Parque Pudocarpos es de Zamora. Entonces, tenemos la administración del Parque Pudocarpos en Loja. Entonces, yo tuve que conseguir hacer la gestión allá para que nos permitan hacer sendero siguiendo el margen izquierdo del río Bombuscar. Hicimos 14 kilómetros de sendero, se construyó una cabaña para albergar más o menos unas 30 personas, pero esa cabaña nunca fue ni siquiera ocupada por turistas porque no hubo el incentivo. Entonces, estando en la parte alta, en el Parque Pajonal de arriba, noté yo la distancia que nos separa Loja-Zamora. No nos separa los 55 kilómetros de carretera. La Zamora nos separa nada más que 13 kilómetros de distancia que hay entre la cordillera que divide Loja-Zamora. Acá donde yo le tengo ubicado, pues prácticamente es de la Cascada de la Novia, es en la Quebrada de la Guatusa y el Destrozo. En ese sector le tengo diseñado el proyecto. Por donde se fue recientemente el puente, ¿no? Sí, del puente de Destrozo más arribita. En ese espacio, en ese trayecto. Entonces, ahí es su propuesta que inicia este túnel. La idea. La idea. Nace de ahí, por eso yo fui a conseguir que mi año que vive en Quito, el arquitecto Hermann Rodas, para que me diera enviando las cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar, donde pude determinar que son 13 kilómetros. Mire, de ahí viene la preocupación mía. ¿Hace cuántos años ya está? Eso ya prácticamente, como nueve años. Ya. Pero porque, Paul, ciudadanía, vuelvo a repetir, Dios me ha regalado estos años que tengo. Yo soy Zamorano de nacimiento. Yo conozco el ingreso de Zamora desde que yo tuve 13 años. No me han preocupado a mí los derrumbos. Y algunos no saben por qué se ocasionan y por qué se hacen los derrumbos. Bueno, el sentido de que yo, todos los años, desde 1960 que entró la carretera acá desde Loja a Zamora, han habido derrumbos todos los años. Pero para mí la preocupación y a dónde va centrado esta situación del proyecto del túnel, Paul, es en el sentido de que todos los años se va incrementando el parque automotor. Así es. Hoy está circulando más de 3.000 vehículos diarios. 3.000 vehículos diarios. 3.000 vehículos diarios en la carretera que tenemos. Porque yo tengo la preocupación. Me voy a Loja y viniendo, yo me voy a Loja a hacer lo que estoy haciendo ahora, un consorcio con la Universidad Técnica Particular de Loja para hacer los estudios. Entonces yo tengo esa precaución de venir desde la camioneta que me voy alquilando para venir para acá, vengo contando cuántos vehículos encuentro en el trayecto de la hora que tenemos de Loja acá, no menos de 250 vehículos solo en esa hora. Si le multiplicamos por 12 horas, estamos hablando. Entonces nació, Paul, la idea, eso, de que hoy tenemos unos 3.000, vamos a 2.500 vehículos diarios. Estamos haciendo, hoy estamos haciendo hora y media, hora, 40 minutos en vehículos de pasajeros, en bus de pasajeros, ¿no es cierto? ¿Cuántos vehículos están circulando ahorita de los cabezales, de los que traen la cola, el cemento y tantas cosas? Son cabezales, ahora ya no son camioncitos, son cabezales. Son 35 cabezales que están circulando. Cuando comiencen a circular los 200 primeros cabezales de la ecuacorriente, que el próximo año, el 18, comenzará ya la fase de explotación. Entonces van a circular por esta vía. 250. 200, 200, 200 primeros cabezales, porque tienen que llevar... Diarios. Diarios, diarios, porque tienen que llevar... Está confirmada esta cifra por la... Por la empresa. O sea, yo siempre para poder hablar saco la información. Entonces mire... Solo de un proyecto. Solo del proyecto de... De un time. Mirador. Proyecto Mirador. Del Mirador, ¿ya? Entonces mire, ¿qué pasará cuando circulen esos 200 vehículos? Más los que tenemos actualmente. Estaremos haciendo aquí de Loja a Zamora por lo menos 4 o 5 horas. Por ello yo lo considero que es necesario, imperativo que se haga este proyecto. Entonces han venido las gestiones mías. Mala suerte que he tenido en el sentido, pues, de que no he tenido el apoyo ni del prefecto, ni de los alcaldes, ni nada, excepto cuando yo quise hacer la consulta popular para hacerle que este proyecto salga del pueblo a través de la votación en una consulta popular. El señor alcalde de Llanzaza me ayudó con 400 dólares para pagar a una persona en Llanzaza que me ayude a recolectar las firmas. ¿Cuántas firmas se recolectaron? 8.500 firmas. No pude llevar a cabo la consulta popular. Y en buena hora porque me tocaba seguir gastando plata para difundir eso. Se reformó, creo, el... Bueno, yo volví, pues, no pude completar las 7.300 firmas porque había, tenía la gente avidez, quería deseos, présteme la firma. O sea, yo tuve que abrir el espacio porque yo al principio estaba haciendo con copia de la cédula y certificado de votación. Pero tenía seis meses para recolectar las 7.300 firmas. Iba dos meses y no tenía 500 firmas. ¿Por qué? Por este problema de la documentación. Las cédulas no las van a traer, el certificado. Entonces, abrí el espacio para que me regalaran una firma con el número. Todos me regalaron, ciudadanos de Gualaquiza, cuando fui a recolectar en el PAN, en la fiesta del PAN, en el mes de febrero, me ayudaron a recolectar firmas. Pero, ¿qué pasa? Que unos de Loja, unos de Cuenca, consecuentemente, como se necesitaba del padrón electoral de la provincia, las 7.300 firmas, me salieron de las 8.500, me salieron menos, más o menos, 1.500, 1.600 firmas. En caso que se hubiese aprobado la consulta popular, ¿usted piensa que la mayoría de Zamorano se hubiese votado voto? Era, pues, para mí, para mí. O sea, sencillamente, le voy a decir la pregunta suya. Póngase que yo hubiera sido candidato asambleísta. Y con esta carta de presentación, capaz que el pueblo daba el voto, no por Dios Menerroda, sino por este proyecto, para que sea. Entonces, si yo hacía la consulta, el pueblo se iba... Yo creo que... En una visita pasajera tiene la mitad de votos que se necesita para ser asambleísta, ¿no? Sí, sí, 8.500 firmas duplicadas, 17.000 y hubiera sido asambleísta. ¿Por qué no participó? La situación económica, una. Y el egoísmo de estos partidos políticos tradicionales... Pero usted sí quería participar. Sí, sí, yo tuve la decisión porque, bueno, a mí me abrió, digamos así, el deseo, fue el licenciado Freddy Bravo de la ciudad de Loja, que fue diputado por Loja. Entonces, él vino a pedirme la información. Cuando yo le presenté, este presenté las firmas, la colección de firmas, dijo, doctor, si usted es el asambleísta, pues. Usted es el hombre que va a impulsar 8.500, le duplicamos 17, usted es el asambleísta. Yo creo que hubiera sido asambleísta, pero la situación económica no me permite... ¿A futuro piensa de pronto participar? Bueno, hay que impulsarle porque le digo que yo no quisiera irme de este lindo universo del mundo sin ver plasmada esta obra. Ahora volvamos al proyecto. ¿Cuánto costaría, ha hecho usted de pronto una consulta a los expertos en la rama, ¿cuánto costaría este túnel? Verá, para que la SinoHidro, la empresa china SinoHidro, quien me llevó a mí a Quito, conocedor de este proyecto, entonces ellos me ofrecieron hacer en 24 meses el túnel, con el financiamiento del 85% que la empresa SinoHidro ponía de financiamiento y el 15% era que tenía que el gobierno dar la carta, en este caso de aceptación, poniendo el 15%. Estaba calculado, en ese entonces estaba calculado en 300 millones de dólares. 300 millones. Que le tocaría, en este caso, pues. Es una cantidad bastante grande. Bueno, pero yo le digo, como usted haya leído, que le dejé un rato, las cartas que yo le puse al señor Presidente de la República. Muchas de las veces soñar no cuesta nada, pero una cosa es hablar cuando uno tiene la experiencia, cuando uno vive en carne propia, vive la vida. Usted ya ha visto aquí en esta documentación, esta que yo la tengo, por donde está diseñado más o menos el proyecto del túnel, va a encontrarse, según los técnicos que yo les he indicado, el porqué de esa iluminación, el porqué de ese reflejo que yo lo vi. Entonces me decían que son los gases acumulados de los minerales que existen al interior y que llegan en un tiempo y salen al espacio. Eso había sido lo que yo vi. Entonces cuando alguien, un técnico, un geólogo, me llevaba a loja, me dijo, ¿usted por qué cree que hay tanto derrumbo ahí? Le digo, posiblemente porque no tiene la vegetación, no hay árboles grandes, dijo no. Yo le dije, doctor, me dijo que la nambija le queda cortito para esto de acá. O sea, hay la presunción de que existan minerales. Minerales, siete minerales. Como oro, plata. Más oro. Oro. Siete minerales, perdón, ocho minerales, ¿por qué? Yo le tengo recorrido prácticamente de Sabanillo, o sea, desde Soñaderos y Ríos Sabanillas por ambos márgenes, y yo traje agua porque me dijeron los amigos de Cuenca que le trajeran agua para hacerle análisis solo del agua, de Ríos Sabanillas, y se enviaron a Cuenca. Y en la empresa de agua potable de Cuenca habían hecho los análisis del agua de Ríos Sabanillas que le trajimos de unos seis, siete kilómetros más arriba. Entonces el resultado me dijeron que era que tenían ocho minerales, entre ellos más oro, más oro, pero me pedían dos mil dólares para darme el resultado de los análisis. Yo pensé, ¿dónde iba a tener para poder pagar? Aunque para determinar las ciencias ciertas se necesitaría una exploración inicial, avanzada, no sé cómo la llaman, minería con perforaciones, para determinar si existía o no. Sí, no. O sea, yo le digo porque yo le tengo recorrido. No le tuve la ocasión por razones, no le pude mostrar a usted que yo he encontrado vetas de cuarzo, vetas de cuarzo, donde da un alcance que en verdad existe mineranza ahí. Existe porque Ríos Sabanillas es histórico conocido que tiene oro y le voy a decir, porque soy zamorano, que usted en la desembocadura de Ríos Sabanillas para acá, todo el Río Zamora tiene oro. Para arriba está demostrado por las personas. Ya, ya, entonces yo que he sido playero, yo que he andado en las playas buscando, lavando, entonces cuando llegamos a la desembocadura de Sabanillas hemos encontrado. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver la existencia o no de minerales con el túnel? Ya. Para quienes se les están preguntando. Verá, yo creo que eso es lo que tengo que hacer un equipo. Estoy tratando de hacer un equipo, y ya lo vamos a hacer, mejor dicho, con la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo ya traje muestras de arriba, digo, el último viaje que lo hice hace 15 días, traje muestras para llevar a Loja para hacer eso. Sería un proyecto muy bueno para investigación, para los estudiantes, ¿no? Sí. Y por ello es lo que hemos conversado con el señor rector de la Universidad Técnica Particular de Loja, y él determinó un grupo interno de la universidad para que hagamos el consorcio. Entonces, hay las posibilidades que hay que buscar financiamiento, por cierto, para ayudar por asuntos de la maquinaria. Pero va a ser posiblemente como materia de una tesis para un grupo de estudiantes, que ellos presenten el proyecto como tesis, y ahí va a ganar la universidad, y vamos a ganar nosotros porque vamos a demostrar que sencillamente sí tenemos nuestra gente especializada para hacer eso. El sentido de que yo le había puesto en las cartas al señor presidente de la República, que muchas de las veces no es necesario, y me fortalezco, Paul, amigos, en manifestar esto, porque es una realidad, si ustedes de hoy en adelante van a tomar atención, preocupación, cuando esté el tiempo bonito, y vean desde el cerro del consuelo, que están las antenas arriba, hacia lo que ustedes van a ver puro derrumbo, ese cerro, ese flanco. Y ahí van a determinar lo que me dijo el ingeniero, un geólogo, que eso es cuando hay descargas eléctricas, y últimamente se ha hecho más, porque desde el 2013 ha habido tempestades acá, el cambio climático que estamos soportando, y han habido los derrumbos que tenemos aquí en la fotografía. Es otro indicio de que existe. Que existe, ¿por qué? Porque me decía el ingeniero de que eso es la atracción que tienen los minerales que existen adentro por las descargas eléctricas. Ahora usted lo que me quiere decir es que el material que salga del túnel podría servir para financiar la construcción del mismo. Estamos hablando con los compañeros, digamos, de Loja, en el sentido de que tenemos nosotros que tratar de, al momento de llegar a hacer el contrato de construcción, nosotros tenemos que ver, porque, Paul, el material que va a producir de la apertura del túnel tenemos que botarle a escombreras. Démonos cuenta, solo hagamos un estimativo, cuántos miles de metros cúbicos van a resultar de peña. Pero ese material, por lo que yo lo he recorrido del cerro, por los indicios que hay, ese material no va a ser, si pasamos de un medio kilómetro o 500 metros y comenzamos a hacer la apertura del túnel, la boca túnel para adentro, casi todo el material va a tener valor. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar. Y mire que yo ya tengo conversaciones con los directivos de la Universidad Técnica Particular. Buscar fuentes de trabajo. Que esto nos va a servir para fomentar acá industrias en la provincia. Industrias, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos fuentes de trabajo. Aquí tenemos solo la agricultura, la ganadería y nada más. La minería que no está bien. Parece que el proyecto es bueno, pero de pronto el financiamiento es el que detiene. No. No, porque yo solo estoy esperando hacer, ya se llegue a perfeccionar el consorcio. Ya quedó en la notaría, quedó ya hecha la minuta de conformación del consorcio con la Agemeín de Loja, de la Universidad Técnica Particular. Y el consorcio que yo le puse, consorcio, no lleva mi nombre ni de nombre de mi familia, sino el consorcio de obras para Zamora. Se determina el consorcio que yo lo preparé con mis hijos. Muy bien. ¿No saldría más barato hacer una vía de cuatro carriles? ¿Por dónde? ¿Por dónde está actualmente? Pero mírese ahora con la carretera que tenemos, si queremos ensanchar el cerro. Es una geografía bastante difícil. No, es que por más. ¿Pero qué nos asegura que estas mismas fallas geológicas no estén adentro también donde se vaya a construir el túnel? Es decir que todo nos va a determinar el estudio, ¿no es cierto? Porque vamos a... O sea, los técnicos tendrán que hacerse una perforación. ¿Cuánto valdría el estudio? Según lo que el ingeniero, muy gentil, un hombre que también busca apoyarme y me lo está haciendo, él me ofreció hacer el diseño, o mejor dicho, el perfil. Este perfil tiene un costo aproximado de 362 millones de dólares, lo que me ha hecho el ingeniero Manuel Sosoranga, que fue a mi consultorio y me proporcionó y me dijo, doctor, ¿está autorizado usted para qué? Para que lo haga, lo difunda. 360 millones, 360 millones, 234 mil, 725 dólares lo que costaría. ¿Cuánto es lo que usted, lo que usted me dice, cuánto sería el costo más o menos aproximado de los estudios? Que vamos aquí, a desglosar rápidamente, costo por estudios definitivos y aprobados por el MOC, 3 millones y medio. 3 millones. Para determinar si es viable o no el proyecto. O sea que, ahí se va a determinar. O sea, usted lo que está luchando es porque existe el financiamiento para esos estudios. Bueno, yo le digo, Paul, ventajosamente, pues... Porque si no es viable, no cabría para qué seguir. Pero es que, Paul, yo no sé, nosotros todavía estamos un poco ciegos. Nosotros, mire, que la empresa Sinoidro, cuando a mí me invitó a Yaquito, ellos ya tienen adelantado. Para que, en este documento que usted lo haya analizado, lo digo que lo tenemos aquí, propuesta de financiamiento para el proyecto del túnel, ¿qué es lo que hizo la Sinoidro? El día 5 de julio de 2013. Van a pasar cuatro años. Hace cuatro años. Hace cuatro años. Ellos ya me propusieron, ya me enviaron... ¿Qué dicen? La modalidad, la modalidad para... Tenemos tres modalidades. O sea, estarían interesados en construirlo. Ya le digo, Paul, a mí me lo dijeron, a mí me llevaron y a mí me hicieron ver en pantalla cómo ellos podrían y debían hacer. Por eso me dijeron, diómenes, 24 meses, 30 meses nosotros para qué, seis meses para hacer los estudios y 24 meses para construir. ¿Cómo se financia? El 85%. ¿Usted cree que si no hubieran hecho, ya ellos un análisis, no me hubieran dado esa información, pues? Exacto. Ellos están interesados y por eso buscan financiamiento que es bonito, pues, por ejemplo, la segunda modalidad, que es la que yo más o menos lo creo que sería para nosotros más loable. Pero vamos a leerle para que la comunidad, nuestra gente conozca el contenido de él. Propuesta de modalidad posible para el desarrollo del proyecto. La primera, crédito al comprador. Como lo que se realizó con el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, si no ayudaría a conseguir un financiamiento de 85% del valor del proyecto desde las instituciones financieras chinas dentro de lo cual el gobierno ecuatoriano será el prestatario, mientras que la parte ecuatoriana proporciona el 15% de la contraparte. Viene la segunda. Modalidad de colaboración público-privada. Se constituye una empresa, entidad o vehículo de propuesta especial entre el Estado a través de la empresa titular del proyecto, en este caso el Estado, con el estudio que se hagan, a fin de construir, desarrollar, mantener y operar el proyecto de túnel durante el periodo que el contrato establece. Bajo esta modalidad, el gobierno ecuatoriano obtendrá una parte del financiamiento para la construcción del túnel proporcionando garantías correspondientes a sí mismo. La empresa privada Sinoidro, además de conseguir otra parte de financiamiento, ofrecerá un monto de inversión directa. En este caso, la parte financiada por el gobierno ecuatoriano se reembolsará a través del presupuesto gubernamental del futuro, mientras que la parte privada, es decir, la inversión y financiamiento del Sinoidro, se retomará mediante el cobro de peaje del túnel construido. Un peaje. Ellos ya lo tienen pensado un peaje. ¿Cuántos años para recuperar esa cantidad? ¿Y se recuperaría los...? Ellos recuperarían... ¿Y qué dice en esta parte, para seguro? Al momento se estima, dice que el peaje del túnel se cobrará por cubrir un 15%. Al momento, estamos hablando de cuatro años atrás, el 15% ya podría... Con ese número de vehículos, ya se decía que con el 15% podría... Al final, dice, cuando termine el periodo contractual de operación y mantenimiento Sinoidro, devolverá la concesión. ¿Qué quiere decir esto? Que en los 15 años que Sinoidro recupera su capital, le dice, señor Estado, ahora sí nosotros de acuerdo a este documento que tengo, esto es de ustedes, que podría dar al Consejo Provincial, al municipio y ya quedaría esto como beneficio nuestro. 13 kilómetros, estamos hablando de unos 20 minutos que se... 30 minutos. 30 minutos. porque tenemos de aquí arriba tenemos 13 kilómetros. Doctor, con todas estas propuestas, todo este trabajo investigativo que ha realizado usted, ¿por qué las autoridades no lo han tomado también? Es el egoísmo, es el egoísmo, es el egoísmo y el que me importismo, más el que me importismo y el egoísmo que posiblemente piensan que yo con esta obra, sí, quedaría una figura y queda, así yo me vaya, queda porque el único... de realizarse se merecería, ¿no? Ya, no, no, y esto se tiene que realizar. ¿El crédito? O sea, ¿de quién propuso? Esto solo estoy esperando, en la reunión de hoy noche que voy a tener y la semana que vamos a hacer el... estructurar ya el consorcio porque tienen que llamarme para firmar la minuta, yo ya haré gestión y me iré sacrificándome, sacrificándome por esta tierra linda que me dio la oportunidad de vivir, de nacer, me iré a Sinoidro porque allá me pidieron que lleve ya un perfil para tener más o menos un estimativo cuánto será. Y esto hay que hacerle. Su pregunta es el egoísmo. Aquí se preocupan las autoridades del yo y más no del pueblo. Yo también me preocupo del pueblo, sin ser nada, un ciudadano común, corriente, sencillo, humilde con esta visión. Y estamos trabajando, pensando en el futuro, ¿por qué? A 20 años, ¿qué será Yanzasa? A 20 años, ¿qué será el pangui ya cuando comiencen las minas a ser explotadas? Doble de lo que es ahorita. Pues ahí ya será una necesidad prioritaria, me imagino. Es que no podemos esperar, Paú, no podemos esperar que acontezca para ese ratito y decir, no, tenemos que trabajar de antemano y es lo que estoy haciendo yo. Y le digo el por qué. Con la universidad estamos pensando nosotros ya con los estudiantes comenzar a hacer estudios donde localizar un terreno donde más o menos se puede implementar un ingenio azucarero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando que podemos conseguir financiamiento de aquí. Porque el producto que salga de ahí no es que el Estado se lo va a llevar, pues nosotros somos, en este caso, el consorcio, somos los dueños del proyecto que podemos desnegociar, sí, pero nosotros. Entonces, ese producto que va a salir de ahí podrá quedarse si es que las autoridades ahora ya pueden pensar en despertarse, tenemos que trabajar con los municipios. ¿Usted piensa en un ingenio azucarero para Zamora? Para la provincia, decir, el cordón aquí, pues no. ¿Existe la materia prima acá? Es decir que, mire, Paul, ese es el que... Las condiciones climáticas como Catamayo o Milagro. Porque da, aunque un poquito más de producción de agua por nuestro clima, pero permite que se implemente desde acá. Paul ya no podemos seguir. Yo le digo, cuando yo tenía 17 años, sí, yo traía carga desde San Ramón y desde allá acá han venido tantos años y todavía seguimos comprando azúcar. ¿Por qué? Es lo que decía yo a los directivos de la Universidad Técnica Particular en Loja. ¿Por qué no podemos implementar un ingenio? Mire que Loja sí tiene, ¿no? Porque anteriormente todos traían de allá de la costa, Loja en la toma que hubo los hidalgos pensaron en esto y ahora es un proveedor de azúcar. ¿Por qué no tenemos que nosotros seguir? ¿Por qué no podemos nosotros pensar con el producto de esto que va a salir y comprarse, dígase, unas 20 o 10 hectáreas abajo para implementar un ingenio azucarero para el equipo y dar a la gente, a los finqueros, la oportunidad para que siembre 5, 10 o 20 hectáreas de caña y tienen a dónde vender el producto. Damos fuentes de trabajo. O sea, eso es lo que tenemos, eso es lo que tienen que las autoridades dejar de estar en esta situación de que de la minga que estamos haciendo, vamos mirando hacia el futuro, dejar a las generaciones de qué sirve que nosotros, digamos, luchemos por una universidad que es lógico, necesitamos, pero sacamos profesionales y no tenemos a dónde vayan a tener trabajo. ¿Qué pasa? Mire, yo le cuento y ya un poquito apartando, mire ahorita, por ejemplo, aquí en Zamora, en la cabecera, aquí en la ciudad de Zamora vemos más de 50 abogados y no tenemos mayor fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque se implementó la defensoría pública, se incrementó las funciones de las notarías, la defensoría, es decir, la oficina de mediación. ¿Y nosotros qué sacaríamos con nuestros estudiantes que lo enviáramos a Loja, que siga a Loja, la técnica, como están yendo? Profesionales que vengan y no tengamos fuentes de trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar y tratar, Paú, los medios de comunicación, buscar a las personas que tengan este principio. Yo estoy buscando gente que me ayude. Sí, por eso lo invitaba, porque son ideas que merecen ser analizadas. Es que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, pero que se diga que se va a hacer realidad, no hacer de politiquería. A mí me gusta la política porque la política es arte de servicio. La politiquería es servirse y por ahí está en las instituciones del prefecto, del alcalde, pero preguntamos si es que el gobierno no les da dinero, ¿de qué? Bueno, los municipios tienen las fuentes de ingreso un poco, ¿no? Consejo Provincial entonces espera solo del erario nacional. Y aquí tenemos una contradicción, que el señor prefecto está pidiendo que se incremente en la ley, en la ley amazónica, se incremente el presupuesto del Estado, o sea, la aportación para acá los consejos provinciales. Pero dice, ojo, no saquen el petróleo de Yasumí, no estoy en contra. Sí, pero nosotros tenemos socialistas. Ojo, no a la minería de gran escala. Entonces, ¿dónde vamos a tener ingresos? Nosotros tenemos que aprovechar lo que está haciendo, por ejemplo, el pangui, lo que está haciendo la Junta Parroquial de los Encuentros, que si nosotros analizamos, esto lo digo, ¿por qué? Porque yo tuve la oportunidad cuando recorrí, pidiendo las firmas del espaldo, yo pude conocer un poco más mi tierra, mi provincia. Entonces, la parroquia de los Encuentros es casi una capital de provincia para las parroquias, las otras parroquias, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque ellos reciben parte de las regalías anticipadas y la invierten. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al señor prefecto, decir, señor prefecto, no es que su idea, dice, no a la minería, no a la minería, esperemos al futuro, veamos al futuro y comencemos a pedir a que se haga una normativa que lo que sale de Zamora o de la provincia por lo menos quede un porcentaje acá y que la Constitución sí le permite, sí le da en pedir, no exigir, pero sí se puede pedir hacer estos planteamientos. Estimado Diómenes, quiero agradecerle por haber asistido, vamos con el mensaje final sobre este proyecto que nos ha expuesto, también le comento que esta entrevista será retransmitida por Radio La Voz 102.9 este viernes a las 7 y media de la mañana. Así que quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Bueno, agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, específicamente en este momento, agradecerles porque esto es lo importante que el pueblo tiene que saber. A través de los medios de comunicación el pueblo está informado, pero informado de cosas reales. No tratar de llevar mensaje de engañar y mejor, en vez de unirnos, nos separa. Agradecer de todo corazón, espero... Lo invitaremos en otra ocasión para seguir analizando cómo va. porque tenemos que seguir informando. Esto, posiblemente, posiblemente, luego de la conversación que tenga el día de hoy, viajaré a Quito, cuando ya se posiciona el presidente actual, el designado, todavía no, el designado Lenín Moreno. Él tiene conocimiento de esto, porque le di a doña doña Graviela Riva de Neira, le entregué para que le hiciera llegar allá. Aunque, si no lo tiene, pero por lo menos llegaré allá y decir, yo le envié a Quito. Entonces, trabajar por esta hermosa provincia y vamos adelante a ver qué es lo que acontece. Muy amable. Gracias. Ha sido el doctor en leyes Diómenes Rodas, muy conocido aquí en la ciudad de Zamora y la provincia, con quien hemos analizado el proyecto que tiene de un túnel que podría unir las ciudades de Loja y Zamora. Amigos, les agradecemos. Quédense con nosotros en Momento Más Entrevistas. ¡Gracias!